Eso es lo que se cuenta, no dicen los contrarios, también lo dice la prensa, que allá por mayoría y por tierra caliente, se habla mucho de mí, que soy malo y soy valiente, que el gobierno gabacho da cinco millones de verdes, porque a mi prisionero en sus retras quiere verme, eso es lo que quisieran, pero yo no puedo hacerlo, ni que fuera un tratante para poder complacerlo, se quieren agarrarme, yo voy a protegerme, su trabajo es buscarme y el mío es esconderme, tienen grandes trabajos con varios los estados, los que hemos conquistado y por todo eso nos pasamos, me paso por Jalisco, Tallerí, y si miramos, que no vienen llegando, nos jalamos, pago estamos, amo, para escaparme por tierra, tengo buenas camionetas, todas bien equipadas, con los calibres cincuenta, que soy el sucesor, eso es lo que se dice, que soy el de las cuentas, el que sabe todo el bien, a toda mi gente, para que esperen el nuevo álbum que se viene, corridos necesarios, ahí nomás para que nos digan, papáres, nada. Van llegando carnetas, por cierto todas brindadas, unas con calibres cincuenta, y con tubos lanzaranadas, son muy grandes personajes, unos con tatuajes, altos y chaparros, y otros con barba, van a la fiesta de un grande, y aunque se haya ido, cuando he estado a mi huella, así festejado. Los toros pa' el caripeo, y el pelinques pa' los gallos, y pa' todos los artistas, también un gran escenario, que toquen fuerte las bandas, pa' jugar los toros, pa' echarnos un trago, y pa' pelear los gallos, aunque ya se ha adelantado, hay que festejarlo, como acostumbraba, el jefe Nazario. Nazario, Nazario el más loco, Nazario, Nazario Moreno, Para uno estuprita el más malo, para otro estuprita el más bueno, que si estás vivo, estás muerto, es mentira, es cierto, es sombra, es misterio, para toda mi gente, se viene de los corridos, de los corridos necesarios, se llama Nazario Moreno, para que lo espere más adelante, y te salgo que viene, en ese álbum, Corridos Necesarios. El parque número 10, me manda, ¡Geral Kia! ¡Aimo!